Los resultados del proceso de ingreso en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua serán dados a conocer el viernes 5 de febrero, además de otras opciones para quienes no pudieron quedar en las carreras escogidas. Este mismo día también los estudiantes van a poder ingresar al sistema, conocer su ubicación en las carreras que ellos aspiraban y también seleccionar, si no ubicaron en ninguna, seleccionar las carreras que tienen cupo disponible para que ellos puedan ingresar. Asimismo anunciaron que miembros del Consejo Nacional de Universidades sesionarán en Guaspán el próximo 4 de febrero para firmar un convenio con el Gobierno Regional del Caribe Norte y Caribe Sur. Y un resultado de este convenio va a ser el inicio del programa Universidad en el Campo. Huracán ha asumido iniciar el programa en el Caribe Norte y probablemente va a ser en Prinzapolca. En una coordinación con el Gobierno Regional han visualizado abrir carreras de educación para los profesores. Dentro del informe semanal, la presidenta del CNU dio a conocer que las autoridades de la Universidad Agraria se reunieron en la sede de Juigalpa con representantes del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio para afinar detalles sobre la construcción del Centro de Mejoramiento Porcino en esa zona del país. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.